Hola, un saludo para todos los seguidores de Cuba Debate y en especial los de la sección Punto Deportivo. Hoy nos encontramos desde el mítico estadio latinoamericano y vamos a hacer una transmisión en vivo. Me acompaña Joel García, periodista de Trabajadores, también un colaborador habitual de nuestro sitio web y de Carlos Méndez, muy técnico ahora mismo de la Serie Nacional. Por supuesto vamos a estar hablando de béisbol, ya que han concluido las últimas subseries de esta 61 campaña béisbolera y solamente restan partidos pendientes. Joel, te propongo comenzar, vamos a hacer un repaso de la tabla de posiciones ante Espíritu, que por segundo año consecutivo concluye esta primera etapa en el lugar cimero de la tabla con 45 partidos, 2 latunas, 3 gran malos actuales campeones nacionales, cuarto Mayabeque, quinto Ciego de Ávila, sexto Industriales, séptimos Matanzas que ya está clasificado y octavo Pinal de Río. Pero quiero que me cuentes ahora mismo, ¿quiénes tienen ya el boleto asegurado y qué puede cambiar? ¿Qué equipos podrán subir en estos ocho? Bueno, sí, agradecerte a Ñega y también saludar al Inmendio. Bueno, mira, es muy fácil explicar lo que ha sucedido, sobre todo porque ya concluido la serie regular, lo que quedan son los partidos pendientes, como tú decías, el único equipo que en estos momentos tiene posibilidad de entrar dentro de los ocho es Villaclara, que le restan cuatro partidos por jugar, pero tiene el hándicap de que perdió la serie particular con casi todos los que están arriba, es decir, con Matanzas y Pinal de Río, que pueden llegar a 40 victorias, igual que los villaclareños, y por tanto, combinación que se pueda lograr para que Villaclara clasifique, es que Industrial le pierde a los tres, que incluso Mayabeque pierde a todos los que tiene, porque Mayabeque tiene 39 victorias, pierde a todos los que le restan. Está en el cuarto, pero con 39 victorias. Y que entonces Villaclara ganara los cuatro partidos que les quedara, y entonces sí, saldría uno de esos, pero ya no Matanzas ni Pinal de Río, porque quedarían empatados y perdieron la serie los villaclareños con ellos. Yo creo, muy sinceramente, aplausos para Villaclara, aplausos para O'Quinn, aplausos para la Isla de la Juventud, pero creo que en estos momentos, los ocho que están, son los que ya deben estar en los play-offs, quizás no que sí haya alguna alteración en el orden que termine, sobre todo porque Industrial le restan tres partidos, y a Artemisa le restan todavía a Mayabeque, le restan por jugar, y quizás ahí haya, en el cuarto, quinto, sexto, haya algún movimiento de los equipos. Pero no creo que ninguno de estos dos equipos pierdan al menos uno un partido, como tienen que perder, para que Villaclara entonces. Es decir, no dependen de los villaclareños, sino dependes de otro equipo que pueda perder para poder entrar ellos a la zona de clasificación. De hecho, aprovecho para decirte que de los ocho que están, solamente no incluye mi pronóstico de pre-competencia, ha sido de Able. Los ocho los di, el último que no clasificó fue O'Quinn, pero que quedó ahí a las puestas también. Si esto te da una medida que antes de empezar la serie, ya veíamos más o menos por dónde estaban los equipos, que siempre había una división. Yo reitero, aplauso para la Isla de la Juventud, aplauso para O'Quinn, aplauso para Villaclara, con el Pedro Jova este que ha dado una nueva cara, una nueva imagen, pero bueno, se quedaron por detrás. Así mismo, Ejuel, los aplausos para Armando Johnson, desde el equipo de la Isla, quedará pendiente. Y como decías, en este caso, Ciego de Ávila, un Dior Ejlí Chávez quizás con otra temporada más, y se ha visto un trabajo consolidado. Ahora voy contigo, Mendesor, estos Juegos pendientes, del 13 al 20 de mayo. ¿Por qué no pudiera que sea? Bueno, sí, agradecerte también por la oportunidad. Y bueno, creo que sí, la serie, la etapa clasificatoria, como se dice, finalizó el día de ayer, hay algunos Juegos pendientes que se inician el día 13 hasta el día 20, donde, bueno, están involucrados estos equipos que ya Joel ha hecho referencia. Creo que es importante que los equipos salgan a jugar el fútbol, cómo se caracteriza, como los ha hecho en toda la serie nacional. Creo que nuestro campeonato de este año ha tenido sus altas y sus bajas, como todos los campeonatos, pero creo que es importante que estos Juegos que queden pendientes, todos los equipos que están involucrados, los salgan a hacer al 100% de su posibilidad, porque es el final de nuestra serie nacional, los 600 Juegos que tiene previstas la serie nacional, y dejar una imagen, una buena imagen para toda la afición béisbolera. Son 11 Juegos pendientes en total, si me pudieras decir quizás las peculiaridades técnicas respecto a esta primera fase. Mira, hoy nosotros estamos haciendo un análisis, y todos los equipos tienen que tributar a nosotros, a la afición técnica, su resumen final del año. Este año la serie, si ustedes han visto en todas las conferencias de prensa que han ido trabajando los lunes, que se ha ido emparejando la 61 con la 60, seguimos presentando algunos problemas, sobre todo en el área de la defensa. Muchas veces se habla, no, los terrenos de béisbol, pero es que los terrenos son pareos para todo el mundo. Nosotros hemos hecho un análisis técnico, y no son los terrenos de béisbol. Hay otras variables dentro de los equipos, que nosotros al final de la serie nacional le vamos a hacer también un resumen a todos los equipos, y le vamos a decir, no, más o menos las deficiencias que han tenido y cómo pudiéramos erradicarlas. Creo que hay que hacer énfasis en los trabajos defensivos dentro de la serie nacional. Muchas veces... El campeonato de Cuba se ha visto con deudas bastante a la defensa. Sí, muchas veces dedicamos el tiempo a la ofensiva, y no le dedicamos el tiempo que debe llevar la defensa. Creo que es importante, hay equipos dentro de la serie nacional, por ejemplo, el caso de hoy que estaba hablando, nosotros en años anteriores, Villarrara, es un equipo que le dedica muchísimo tiempo al trabajado defensivo, tiene un corto de dirección ya de experiencia, pero tenemos que hacer más énfasis en los trabajos defensivos. Hoy equipos que defiendan y tengan un buen picheo son equipos que deben estar ganando partidos de pelota. Creo que nosotros tenemos que seguir haciendo trabajo con todos los colectivos de dirección. Felicitar a la Isla de la Juventud por el trabajo que está haciendo. Creo que Mandi tiene un sistema bien enfocado en su equipo, ha trabajado muy bien el bullpen. Le falta bastante la ofensiva. Le falta la ofensiva, pero... Pero se puede trabajar. Pero como te venía diciendo, un equipo que le pueda defender y el picheo bien, fíjense que él estuvo ahí, ha ganado un cúmulo de partidos más que el año anterior. Muchos más. Muchos más partidos. Esto te está diciendo que hubo un trabajo previo. Además es un mentor con muchísima experiencia, es más ganador que la Isla de la Juventud. Y es un mentor que tiene mucha experiencia, pero además los jugadores se ven dentro del colectivo una empatía muy buena. Y un trabajo de Team World que se ve que se ha ido trabajando. Esto no quiere decir que... Jorge Pantoja también hizo un trabajo excelente. Llegó su ciclo y bueno, ahora Mandi está también agarrando todo lo que viene de trabajos anteriores y él lo llevó. Hizo una fusión y lo llevó a su sistema. Yo quería preguntarte a Angélica, antes que acabatemos el tiempo. Mira, lo que estaba hablando de Luis Mendes, a mí lo que más me llama la atención, si me preguntaran qué te ha parecido la primera serie, la clasificatoria de esta temporada, yo creo que la defensa es lo que más me ha llamado la atención. Casi son 200 errores más con respecto a la serie pasada. Y en la serie pasada estábamos mal en cuanto a la defensa. Ahí Luis Mendes, yo también coincido en que no tiene que ver los terrenos porque hoy no estamos jugando en los terrenos municipales, hoy se están jugando en los principales terrenos de cabecera de las provincias. En función de muchas cosas, variables económicas, etc. Y a mí me parece, por la percepción y el estudio que he hecho, que hay muchos errores, primero, en anticipación de jugada. Es decir, no se anticipa y la defensa tiene una preparación previa del jugador que no se prepara para si me batean por aquí, dónde tiro, dónde puedo buscarla. Esa es una. Y la otra, lo que decía, a mí me parece que no se entrena lo suficientemente en la defensa. Y un ejemplo, él ponía el ejemplo de Villa Clara, yo te puedo poner el ejemplo de Granma, que era uno de los peores equipos a la defensa hace años, porque te decía que era un potrero y no se ve, bueno, en fin, y yo el gran más, uno de los mejores equipos a la defensa, al igual que las tunas. Entonces, eso indica que se ha trabajado ahí. Hay equipos que yo noto que se ha descuidado el trabajo de la defensa. Y en ese caso, hay que ponerlo así con toda la de la ley. Santiago de Cuba ha descuidado hoy un trabajo a la defensa que es el peor equipo a la defensa y eso me parece que dio que hoy Santiago de Cuba esté fuera. Además de las lesiones que tuvo, además de las lesiones, pero es un equipo que venía muy arriba en un primer tecio y luego cayó y cuando vemos, ahí están los números porque yo he tenido teniendo prácticamente que yo coincido que puede ser uno de los jugadores más valiosos de la temporada. Yo he tenido teniendo a lanzadores que han, digamos, aún respondió hasta cierto punto y tú hablas de Carlos Fonta ni de Tancura, en vez de Dicel, le han resuelto algo ahí a... Un poco más veteranos ya. Y el surdo de la revista que tiene. Pero yo creo que lo importante es que tengamos esto. Vamos ahora a los pleos, los pleos son otra cosa, pero la defensa en la temporada ha llamado con números rojos y yo creo que esto es llamativo. A propósito, yo voy a llamar la atención sobre eso. Hace apenas unos días estaba hablando con Luis Geraldo Gassanova, el más versátil, uno de los más versátiles que ha jugado ocho posiciones en Cuba, solamente no fue el receptor y me hablaba, solamente no fue el lanzador y me hablaba recípticamente... Él fue el receptor, solamente el lanzador fue en la posición que es. Que la defensa se resuelve con muchas repeticiones, con mucho entrenamiento y estar concentrado en el juego. Ellos se ponían en los fieles y decían si tiran de rolling, me lo muevo para acá, si tiran de rolling. Pero eso, no sé, hay que estar concentrado. Hoy creo que yo decía algo interesante, las anticipaciones. Nosotros estamos haciendo un trabajo con el sistema scouting que tenemos, que es el Stray Zone y que te da la calidad de las colecciones y hacia dónde los equipos puedan ser más efectivos y menos efectivos. Pero esto lleva a un sistema de entrenamiento. Si voy a enfrentar una subserie contra un equipo determinado, yo tengo que preparar mi defensa para eso suceder y esto es una de las cosas que nos está faltando, preparar el partido y los jugadores de posición tienen que anticipar. Hoy, por ejemplo, el puesto de listo de un jugador de guardia con las manos en las rodillas y hace sus pasos transitorios para ir a una acción determinada. Eso hoy no se está haciendo en muchos de los equipos. Y entonces, creo que es importante primero agradecer hoy en este sistema de Stray Zone tenemos más del 70% de los partidos jugados y tenemos 117.000 lanzamientos tomados en la serie nacional. Ahí tenemos todo lo que conlleva a la calidad de la colección y los equipos que más por ciento de Rory tienen. Dicho sea el paso, se ha ido trabajando y hay equipos que han mejorado muchísimo. La Isla, O'Gin, que ha trabajado sobre todo con el Stray Zone y otros programas que tienen que los ayudan a la hora de llevar a cabo el partido de pelota. Me parece que la serie va caminando, hemos terminado los primeros 600 y vienen los play-offs. Y el Chubete ha sido una cosa importante. Los play-offs son otra historia. Es otra cosa. El juego de pelota es diferente. Hay equipos que son de play-offs. Se puede repetir incluso un play-off anti-espíritu final. Puede ser idéntico al del año pasado. Ya vimos que Sánchez-Purito terminó también primero y después perdió ese empleo con Pinal de Río. Ojalá. Y otra cosa, creo que hemos tenido para nosotros un regocibo que Revilla estuvo con nosotros en el último equipo panamericano de Sub-23 y ha sido el líder de morrones de esta serie nacional. Yo estuve en Guantánamo cuando estuvo haciendo el equipo y había con el comisionado con Montblanc y le dije veo un equipo que tiene talento. Veo un equipo que tiene talento, un equipo con un buen Soma, tiene lanzadores con potencia dentro de su estado de pichero y creo que lo demostraron. Ganaron muchos partidos más que el año pasado. ¿Todavía le falta? Le falta jugar play ball, le faltan otras cosas que tienen este deporte que es tan rico, pero creo que se ha visto una mejoría en el equipo de Guantánamo que para nosotros es importante que vamos a tener ahora en el concentrado Sub-23 cuatro jugadores de Guantánamo. Entre ellos dos lanzadores y dos jugadores de posición. En el caso de Revilla y el de Ricky Bell un jugador con mucho talento también un bateador susto que creo que puede aportar mucho todavía para el país. Agradecerte a ti por la oportunidad y bueno, a ti hoy también que estamos por aquí. Bueno, ya invitarlos también el lunes a la tradicional reunión en la conferencia en el estadio latinoamericano para estar dando otras particularidades del béisbol de esta serie nacional y hasta un próximo punto de partida. Gracias por ver el video. Gracias.